El costarricense siempre da la mano, tiene acogida a las demás personas, ciudadanas. Como empresaria ha sido una buena oportunidad que me ha dado la vida para conocerlos, porque de hecho se ha aprendido bastante. Ella no le tuvo miedo, ella nos dijo, démelo y yo voy a responder, yo sé que yo lo voy a hacer. Se me dio la oportunidad y él lo hizo. Que es compañero de hace dos años con la empresa, él está en el departamento de ventas, es de nacionalidad colombiana y nosotros sabíamos la situación de él, del estatus de refugiado. Con ellos no hay ningún problema, ellos tienen todos sus papeles al día y lo único que ellos quieren y vienen aquí al país es a conseguir trabajo y a que nosotros le demos una buena oportunidad. Es una persona bondadosa, carismática, amable, muy honesta, responsable. Tiene siempre disponibilidad a hacer las cosas. Se contratan personas como Lina en las diferentes empresas del país.